Pinedo желando через Ridge El Pinedo Los deportes son de Galleria Llamamos a Santiago porque ganó a Chile Hacemos Santiago porque ganó en Chile Es difícil de entender Que soy indescifrable El Pinedo es un desicioso El Peñarol es más grande El 2 y el Peñarol ¿Es vamos Peñarol? Es enorme la ansiedad de dejarlo todo por... ¿De qué cuadras son vos? Y de ver mejor el espectáculo del mundo, ¿o qué? Esperá, vamos arriba. ¿Qué expectativas tiene? Dice que está buenísima, vamos a ver. ¿Es una buena película y nos va a ser muy bien estos piñalones? ¿La segunda? ¿Te gustó? ¿La segunda? ¿Te gustó? Y no sé, es como siempre que nos emocionamos, nos emocionamos arriba, ¿eh? A ver, señora, ¿qué espera usted de la película? Hermosa del estar desde Peñarol. Que sea una fiesta, siempre Peñarol. ¿Por acá? No, 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 no. Una fiesta, está todo el mundo acá. Conocer más de la historia de Peñarol y de sus glorias pasadas y presentes. Espero de la película emocionarme con la historia gloriosa. Lo más grande, lo más grande que hay. Me ganó un gran video de mi hijo de todo. Espectacular. Una fula, fula, fula. ¡Eh! Lo más grande. Muy buena. Excepcional. Impresionante, ¿no? Inigualable, lo mejor, lo más grande existe. Emocionante, vamos arriba, ¿eh? Impresionante. Total, no está pequeño, no está. Está emocionante. Lo mejor que digamos arriba Peñaroli. ¡Vamos Peñaroli! ¡Vamos Peñaroli! ¡Vamos Peñaroli! ¡Vamos Peñaroli! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! Impresionante, Peñaroli. ¿Quién les parece? De más, de más, de más. La verdad, es mejor. ¡Vamos Peñaroli! 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 ¡Vamos Peñaroli!